Hoy, hoy van las luces sobre la ciudad, a ver regalos que les tiraba, y allí se esplena iluminando el cielo. Hoy, sueñan los niños con los que hay de un mar, doce campanas volverán a empezar, una vez ha puesto el corazón sincero. Y ahí estás tú, creándolo todo de luz. Máñez que ha venido, máñez que ha llegado, suerte es la vida que nos ha tocado, hasta cuando unido y desecho al lado, te he hecho con tus sueños. Hoy, no han empezado, te he hecho con tus sueños. Hoy, hoy, sueñan los copas de felicidad, hoy, no hay gran historia estar un día atrás, con tus sueños sobre los que hay de un mar, y hoy, que lo imposible se puede alcanzar, y que, en la paz hubiera la desangrable, que has aprendido de nuevo a mirar. Hoy, hoy, sueñan los copas de felicidad, y hoy, que estás tú, llenando todo todo de luz. Máñez que ha venido, máñez que ha llegado, suerte es la vida que nos ha tocado, máñez cuando miro, y me tengo al lado, te he hecho con tus sueños. Máñez cuando miro, máñez que ha llegado, suerte es la vida que nos ha tocado, máñez cuando miro, y me tengo al lado, te he hecho con tus sueños. Máñez cuando miro, máñez cuando miro, y me tengo al lado, te he hecho con tus sueños. Máñez cuando miro, que estás tú, y me tengo al lado, llenando todo todo de luz. Máñez que ha venido, máñez que ha llegado, suerte es la vida que nos ha tocado, máñez que ha venido, máñez que ha llegado, suerte es la vida que nos ha tocado, máñez cuando miro, Y me tengo al lado, que he hecho con tu Señor Nuestro mundo ha venido, no hay que aliviar Suerte es la vida que nos ha acogado Nuestro mundo ha venido, que he hecho con tu Señor Nuestro mundo ha venido, que he hecho con tu Señor Nuestro mundo ha venido, que he hecho con tu Señor Nuestro mundo ha venido, que he hecho con tu Señor